y bueno aquí en familia tú dame luz su hermano félix aquí nos les saluda y le bendice les recuerdo como siempre suscribirse a este canal para que se mantengan activo con todo el contenido constante que estamos brindando a través de esta plataforma hoy hay que hablar sobre algo que pues bueno no nos no es producto de celebración pues de cierta forma pero la misma vez también es una gran victoria para todo el cuerpo de cristo partió hace unos días ya hoy contenido de domingo este vídeo está saliendo domingo pero ya hace unos días partió con el señor el hermano luis palao el hermano luis palao partió con el señor quién fue luis palao se preguntarán muchas personas que pertenecen a la generación actual la generación presente pues luis palao fue uno de los principales de los mayores evangelistas d podríamos decir del siglo pasado de finales del siglo pasado y lo que tenemos de este siglo después aprovechó los recursos de su época verdad la televisión y diferentes recursos más para para generar interés en las masas y llenar estadios y todo con la intención de predicar el evangelio de jesús luis palao fue un tremendo evangelista miles miles y miles de cientos de miles de personas se convirtieron a través del ministerio de luis palao y prácticamente pues cada día más los grandes evangelistas de otras épocas ya están partiendo con el señor este año perdimos a luis ya pero nos dejó un legado impresionante nos dejó un legado impresionante nos dejó la idea de que podemos nosotros usar los recursos de nuestro tiempo para ganar nuestra generación y yo creo que está este fallecimiento de esta muerte de luis palao pues representa no solamente la de luis palao sino la de otras personas que también van a partir con el señor representa un cambio generacional en cuanto a lo ministerial yo uno de mis sueños más grandes mi principal sueño podría decir no no el actual porque no no espero partir todavía aunque si el señor quiere pues estamos ready pero es uno de mis sueños más grandes es poder morir como murió luis palao en edad avanzada con un legado tremendo pero sobre todo habiendo cumplido mi asignación en la tierra habiendo cumplido mi propósito en la tierra para mí esa es mi mayor aspiración morir de esa forma sin que sin que me quede algo por sin decir wow me hubiera me hubiera gustado haber hecho no 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 quiero decir yo quiero yo quiero que cuando yo parta pueda decir lo logré pude reparar algo en el mundo pude hacer que el mundo sea un lugar mejor pude cumplir ese objetivo y esa es mi mayor aspiración en la vida y para mí sería un sueño terminar mi carrera como la hizo como lo hizo luis palao y yo espero que eso mismo inspire esta generación como les decía yo creo que estamos en un cambio generacional dios está trayendo un nuevo liderazgo está trayendo nuevos líderes y parte de esos nuevos líderes son ustedes que están viendo este vídeo ahora mismo que están consumiendo este contenido que están viendo todo esto ustedes son parte de la nueva generación que dios va a levantar para impactar de una forma impresionante las naciones del mundo a través del mensaje del evangelio estamos viviendo un tiempo muy incierto pudiéramos decir en cuanto a la fe y se necesita gente con convicción mi hermanito Randy Montilla hacía una reflexión que me gustaba bastante porque él decía que que esa generación muriendo sabiendo en qué estaba creyendo pero la generación actual no sabe en qué creer creen una cosa en otra no etcétera aquello lo otro y es muy bueno esa esa reflexión ese punto de vista sobre todo yo creo que nosotros debemos saber que lo principal en lo cual nosotros debemos de creer es en Cristo Jesús y olvidarnos un poco del ego que nos envuelve de creer que tenemos más razón que otra persona Cristo es la verdad que nosotros necesitamos creer Jesús y que Cristo hizo algo por nosotros que nos da vida eterna nos da vida plena aquí en este mundo y cuando ya no estemos en este mundo y esa promesa uno la manifiesta al cumplir el principal mandamiento de nuestro Señor Jesucristo que fue el amarnos unos con los otros algo que no practicamos en este día los cristianos los cristianos no son reconocidos por cómo se aman los cristianos son conocidos por cómo se critican mira cómo se dividen mira cómo se atacan unos a otros eso es lo que identifica nuestra comunidad hoy en día no es el amor de Jesús nosotros no entramos a Instagram a buscar a quién amar estamos entrando a Instagram a buscar a quién criticar yo creo que es un tiempo de que comencemos a reflexionar sobre nuestro comportamiento y que comencemos a meditar porque nosotros somos la generación de la cual Dios está esperando que se mantenga la esperanza cristocéntrica la esperanza de la iglesia en este tiempo ya final que estamos viviendo Cristo puede venir en cualquier momento y estamos esperando que venga por su iglesia pero Cristo viene a buscar una iglesia chismosa una iglesia que vive hiriéndose continuamente no Cristo viene a buscar una iglesia que sepa practicar el amor aprendamos nosotros y no olvidemos que ese es el principal mandamiento el principal mandamiento es amarnos los unos a los otros es mantenernos en esa armonía del amor falleció Billy Graham falleció G.G. Avila han fallecido grandes ministros grandes hombres de Dios han partido con el Señor recientemente falleció Luis Palau y esto es lo que nosotros debemos saber de su muerte de que el hombre cumplió con su asignación y con su propósito y que ahora nosotros tenemos el chance él nos dejó un tremendo legado y un tremendo ejemplo para nosotros poder hacer lo mismo y no pasar desapercibidos por esta tierra no nos demos ese lujo de pasar desapercibidos por la tierra cumplamos con nuestra asignación y con nuestro llamamiento con nuestro llamado Dios te bendiga de manera muy especial esto es Dame Luz suscríbete a este canal mantente conectado a todo el contenido a todo el contenido que tenemos aquí en Félix Aquino de show ya casi somos 100.000 personas así que suscríbete no entre en batalla y suscríbete bendiciones ¡Gracias!